Y hola que tal, los saluda Duxa Tiva y les traigo la noticia el día de hoy. Y esta noticia me llega gracias al amigo Arlo o Arto EFR. Duxa, mira esta noticia y saludos desde México. Saludos para los mexicanos que me ven, de parte de, y también para el amigo Arto EFR. Bueno, a ver, para no meterle spoiler, también que es un videíto, pero nos voy a leer un poquito la historia. Un padre enfurecido le dio nalgadas al novio de su hija y lo filmó. ¿Qué pasó? A ver, ya que vi el artículo. Parece que este individuo, el papá, agarró al novio de su hija y le empezó a dar nalgadas. ¿Por qué? Dirás, pero que papá tan loco. No, 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 hay una historia acá. ¿Qué pasó? Parece que este pendejo de 27 años, el novio, se metió con la hija del señor que tenía 16 años. Prácticamente una menor de edad. Bueno, antes que nada, eso es normal acá en Estados Unidos, le digo nada más. Por si no lo sabían, es normal. Normal, ahí las gringas ahí quieren pito y los hombres quieren menores igual. Es inormal eso. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues a la hora que el papá se enteró de que su hija de 16 años se metió con este individuo, fue a buscarlo, ¿no? Y bueno, fue con un amigo y parece que el papá le dijo al amigo que firmara todo lo que el papá iba a hacer contra el yerno, ¿verdad? Bueno, pues el papá habló con el chico. Yo me cae de risa en el video, a lo mejor le meto spoiler en nada, pero ya el título lo dice todo. Y bueno, pues se van a caer risa y demás. Pero al final de que este joven recibe el castigo, el papá le dice a este individuo que tiene mucha suerte debido a que fácil el papá pudo haber puesto cargo de violación. Y es cierto, así que papá agarra a nalgadas al novio de su hija. La verdad, yo me cae de risa, tanto, tanto como el video del viola vacas. Así que me despido. Fintux activa, like favoritos, comenta, pero antes de comentar, mira el video, por favor, mira el link en la descripción. Estaba buscando el video en YouTube, pues no lo encuentro, pero le voy a dejar el link con el artículo y con un pedazo de video. Así que me despido, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Un consejo, no se metan con menores de edad, por favor, le van a tener muchos problemas, especialmente cárcel. Y si no lo sabías, si te metes con una menor de edad o un menor de edad, te van a hacer la ley del burro en la cual consiste en que todos los reyos te van a meter la verga por el culo. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chau.